¡Este es el de amor! ¡Soliosis! Matraca, traca, traca, la matraca, traca, trán Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Es un baile bien prendido que tú vas a disfrutar En tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar Moviendo tu vuelvecito, tus caderas al compás Hoy te traigo este ritmo y tú lo tienes que gozar La matraca, traca, traca, la matraca, traca, trá Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Para toda esa banda que le gusta correr Ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Todos vamos en la pista, el ambiente a levantar El ritmo de la matraca nadie lo puede parar La matraca, traca, traca, traca La matraca, traca, traca, la matraca, traca, trá La matraca, traca, 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 traca La matraca, traca, traca, la matraca, traca, trán Echale, primo O la matraca Surio Aziz, Surio Aziz, Surio Aziz La matraca para abajo, matraca para arriba Y echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba La matraca suena y suena y no para de sonar Venga mami esas caderas que me la sabes meñar Sigue el ritmo no te pares, sigue siempre mi compás El ritmo de la matraca ya no lo puedo parar La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca Matraca para abajo, matraca para arriba Y echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Ahora las chiquitas se van a ir abajo Este ritmo cachoto ahora todos ya lo bailan El ritmo de la matraca la va a seguir gozando Con este rico ritmo seguimos el relajo Traca, 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 la matraca Y así se va el sabor De la matraca Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo